¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Soraka Monerías de Café. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. No, no me alegro de verte. Y sí, lo que sale de mi cabeza es un cuerno. ¿Siempre peleas así de mal? ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Y su retirada! ¡Suscríbete! Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Por el poder de las estrellas. ¡Laku! ¡La W! ¡La E! ¡Suscríbete! 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 Mantén la esperanza Por su vida Para finalizar su muerte Bueno amigos, aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima